Quiero que sepas que mi canción Es resultado de mi pasión por ti Que día a día va creciendo Y aunque quisiera parar no puedo, no De alabarte, de exaltarte De entregarte mi mejor canción De decirte que te amo Que eres tú mi más grande pasión De alabarte, de exaltarte De entregarte mi mejor canción De decirte que te amo Que eres tú mi más grande pasión Me has conquistado con tu amor Tu vida diste por mí Me has redimido con tu perdón Y olvidaste que te ofendía Recuerdo al bendito Madero Y aunque yo quiero parar No puedo, no De alabarte, de exaltarte De entregarte mi mejor canción De decirte que te amo Que eres tú mi más grande pasión De alabarte, de exaltarte De entregarte mi mejor canción De decirte mi mejor canción De decirte que te amo Que eres tú mi más grande pasión De alabarte, de exaltarte De alabarte, de exaltarte De alabarte, de exaltarte De entregarte mi mejor canción De entregarte mi mejor canción De decirte que te amo Que eres tú mi más grande pasión De alabarte, de exaltarte Que eres tú mi más grande pasión De alabarte, de exaltarte Si te dijera que no duermo Pensando en ti Pensando en ti Y que cuando duermo Hasta en mis sueños Estás allí Que tu presencia es emergencia Porque el aire que respiro No me da para vivir Y si preguntaras Que necesito Para ser feliz Sin duda Dijera Que tu espíritu Venga sobre mí Que baje la unción Y que me llene Que limpie, que me Y libere Lo que no viene de ti Baja, baja, baja Baja, baja Baja la unción Fluye, fluye, fluye Una vez más En mi corazón Cuando estoy contigo Nada puede faltar De tu presencia De tu presencia No me quiero alejar Si te dijera Que no duermo Pensando en ti Y que cuando duermo Hasta en mis sueños Tú estás allí Que tu presencia Es emergencia Porque el aire que respiro No me da para vivir Y si preguntaras Que necesito Para ser feliz Sin duda Dijera Que tu espíritu Venga sobre mí Que baje la unción Y que me llene Que limpie, que me Y libere Lo que no viene de ti Baja, baja, baja Baja la unción Fluye, fluye, fluye Una vez más En mi corazón Cuando estoy contigo Nada puede faltar De tu presencia No me quiero alejar Es que vivo Baja, baja, baja Baja la unción Baja, baja Baja, baja, baja Baja la unción Fluye, fluye, fluye Una vez más En mi corazón Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Nada puede faltar De tu presencia No me quiero alejar Y es que vives en mis sueños Y es que vives en mi caminar Eres primavera en el desierto Y mi oxígeno va a respirar Baja, 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 baja la unción Fluye, fluye, fluye Una vez más en mi corazón Cuando estoy contigo nada puede faltar De tu presencia no me quiero alejar Baja, 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 baja la unción Fluye, fluye, fluye Una vez más en mi corazón Cuando estoy contigo nada puede faltar De tu presencia no me quiero alejar De tu presencia no me quiero alejar De tu presencia no me quiero alejar Sientes que no puedes seguir Que han dañado tu vida Que eras vela encendida Y alguien sin portar le sopló Sientes que no puedes seguir Que han pasado los años Y fue tanto el engaño Piensas que no podrás olvidarlo Te equivocas Porque hay alguien quien mira tus penas Y de ellas hace cosas buenas Y nuevamente encenderá tu vela Te equivocas Te equivocas Porque aunque te hayan dañado El hoy te sana con sus dulces manos Y para siempre estará a tu lado Sientes que no puedes seguir Que se apagó tu sonrisa Que se apagó tu sonrisa Tu vida está hecha trizas Te da lo mismo vivir que morir Sientes que no puedes seguir Que han pasado los años Y fue tanto el engaño Piensas que no podrás olvidarlo Te equivocas Porque hay alguien quien mira tus penas Y de ellas hace cosas buenas Y nuevamente encenderá tu vela Te equivocas Te equivocas Porque aunque te hayan dañado El hoy te sana con sus dulces manos Y para siempre estará a tu lado Quiero que sepas que él Siempre pelea por ti Como un guerrero valiente Él siempre estará allí Quiero que sepas que él Siempre pelea por ti Como un guerrero valiente Él siempre estará allí Te equivocas Te equivocas Porque hay alguien quien mira tus penas Y de ellas hace cosas buenas Y nuevamente encenderá tu vela Te equivocas Te equivocas Porque aunque te hayan dañado Él hoy te sana con sus dulces manos Y para siempre estará a tu lado Te equivocas Te equivocas Amén Quiero alabarte y no puedo Quiero levantar mis manos hacia ti Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas Es hora de que obres tú en mí Quiero agradarte con mi canto Pero es tan difícil cuando estoy así Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas Es hora de que obres tú en mí Es hora de que obres tú en mí Quema mi vida Quema mi ser Saca de mí lo que ya no te agrada Hazme de nuevo, tú yo quiero ser Quema mi vida Quema mi ser Tú eres el divino alfarero Y todo nuevo lo puedes hacer Quema mi ser Quema mi vida Quiero alabarte y no puedo Quema mi vida 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 Que obres tú en mí Quema mi vida, quema mi ser Saca de mí lo que ya no te agrada Hazme de nuevo, tú yo quiero ser Quema mi vida, quema mi ser Tú eres el divino alfarero Y todo nuevo lo puedes hacer Quema mi vida, quema mi ser Saca de mí lo que ya no te agrada Hazme de nuevo, tú yo quiero ser Quema mi vida, quema mi ser Tú eres el divino alfarero Y todo nuevo lo puedes hacer Quema mi ser Quema mi vida Quiero que me quemes Quiero que me hagas de nuevo, Señor Quiero que me quemes Que me consumas con tu fuego Quiero que me quemes Quema mi ser Quema mi vida, quema mi ser Quémame, Señor Te necesito Es que no hay nadie Quien pueda secar mis lágrimas En la tormenta, oh Señor Tú eres mi calma Y cuando todos ya se han ido Nunca me faltas Te necesito Porque en mi alma hoy, Señor Estás sedienta Y tú eres ese manantial de agua fresca Y eres Jesús, el pan de vida Que me sustenta Te necesito, Dios Te necesito, Dios Te necesito, Dios Te necesito Yo te necesito Y es que no hay nadie Quien pueda secar mis lágrimas En la tormenta, oh Señor Tú eres la calma Y cuando todos ya se han ido Nunca me faltas Es que yo te necesito Es que yo te necesito Porque mi alma hoy, Señor Está sedienta Y tú eres ese manantial de agua fresca Que me alimenta Y eres Jesús, el pan de vida Que me sustenta Te necesito, Dios Te necesito, Dios Ahora mismo, pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas Yo clamaré hacia el cielo, te necesito Dios Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas Yo clamaré hacia el cielo, te necesito Dios Te necesito Dios, te necesito Dios Te necesito Dios Te necesito más que el aire pa' respirar Te necesito más que el agua para vivir Eres mi todo Te necesito Dios Te necesito Dios Señor, te necesito Dios Dios, eres mi todo Mi fortaleza Eres tú Señor Eres tú Señor Eres tú Señor Yo te necesito Amén 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 Ven cuando es oscuro, cuando todo esté durmiendo, contigo quiero hablar Hoy quiero decirte lo que mi alma está sintiendo, no lo puedo callar Quiero que tú seas hoy el dueño de mi vida, que seas mi verdad Y cantarte todas esas bellas melodías que agradan tu altar No, 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 y te voy a adorar Tu nombre exaltar, darte la autoridad En mi vida, y te quiero adorar Mis manos levantar, y al mundo gritar Tus maravillas, y te voy a adorar Tu nombre exaltar, darte la autoridad En mi vida, y te quiero adorar Mis manos levantar, y al mundo gritar Tus maravillas, te voy a adorar Tú eres mi roca, mi refugio, mi sustento, y mi caminar Tú eres el agua que refresca y me da vida, y no puedo callar No, 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 y te voy a adorar Tu nombre exaltar, tu nombre exaltar, darte la autoridad En mi vida, y te quiero adorar En mi vida, y te quiero adorar Tu nombre exaltar, y te quiero adorar En mi vida, y te quiero adorar Mis manos levantar, y al mundo gritar Tus maravillas, y te voy a adorar Te voy a adorar Quiero alabarte Te voy a adorar Quiero exaltarte Te voy a adorar Quiero que sepas Te voy a adorar Lo que Tú eres para mi Señor Te voy a adorar Quiero decirte lo sé yo Te voy a adorar Eres fuerte Eres grande Poveroso Eres fuerte Eres grande Poveroso Eres fuerte Poveroso Eres fuerte Poderoso, eres fuerte y majestuoso, mi Señor Jesús, eres grande Poderoso, eres majestuoso, tu Señor, tu Señor Eres grande, eres grande, poderoso, eres fuerte, fuerte en la batalla Eres tu Señor, eres tu Señor, eres tu Señor Eres tu Señor Si tú abres los cielos, de seguro caerán Lluvias de bendiciones y me mojarás La sequía me mata y pronto moriré Como ave que no tiene que beber Por eso llueve, moja mi interior Lleve, dale agua viva a este corazón Lleve, necesito de ti De tu agua fresca para vivir Si tú abres los cielos, diferente será Ver tu rostro es lo que siempre ha anhelado Disfrutar tu belleza Y vivir para ti Y vivir para ti Por eso Cristo ven Y llueve, llueve, llueve sobre mí Llueve, moja mi interior Llueve, moja mi interior Llueve, dale agua viva a este corazón Llueve, llueve, llueve Llueve, 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 llueve Llueve, 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 llueve Llueve, 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 llueve Llueve, 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 llueve Llueve, 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 llueve Oh, llueve, moja mi interior Llueve, dale agua viva a este corazón Llueve, necesito de ti, de tu agua fresca para vivir Llueve, moja mi interior Llueve, dale agua viva a este corazón Llueve, necesito de ti, de tu agua fresca para vivir De tu agua fresca para vivir Llueve, necesito de ti, de tu agua fresca para vivir La esplendor de un rey vestido en majestad La tierra alegre está, la tierra alegre está Él brilla con su luz Venció la oscuridad Y tiemblan a su voz Y tiemblan a su voz Cuán grande es mi Dios Cántalo, cuán grande es mi Dios Y todos lo verán Y todos lo verán Cuán grande es mi Dios Él a mi lado está Me ayuda a vencer Él siempre ha sido fiel Él siempre ha sido fiel Él siempre ha sido fiel La Trinidad de Dios Padre, Hijo, Espíritu Es Cordero y León Es Cordero y León Cuán grande es mi Dios Cántalo, cuán grande es mi Dios Y todos lo verán Cuán grande es mi Dios Cuán grande es mi Dios Cántalo, cuán grande es mi Dios Y todos lo verán Cuán grande es mi Dios Cuán grande es mi Dios Eres poderoso Eres poderoso Eres majestuoso Mi alma te canta Cuán grande es mi Dios Cuán grande es mi Dios Cántalo, cuán grande es mi Dios Y todos lo verán Cuán grande es mi Dios Cuán grande es mi Dios Hay una mano que conmigo está Cuando no tengo fuerzas Y sin pensarlo Y sin pensarlo me ha de levantar Cuando llegan las pruebas Hay una mano que ayudó a Moisés Y el mar lo dividió En dos En dos Y es la misma que hoy me acompaña Es la mano de Dios Es la mano de Dios Es la que me sostiene Cuando voy a caer Cuando voy a caer Es la que a mí me mueve Y nunca falta Me mueve La mano de Dios Hay una mano que conmigo está Cuando no tengo fuerzas Y sin pensarlo Y sin pensarlo me ha de levantar Cuando llegan las pruebas Hay una mano que ayudó a Moisés Y el mar lo dividió en dos Y es la misma que hoy me acompaña Es la mano de Dios Es la que me sostiene Cuando voy a caer Es la que a mí me mueve Para obrar con poder La que me alcanza Y nunca falta Me mueve con poder Es la que me sostiene Cuando voy a caer Es la que a mí me mueve Para obrar con poder La que me alcanza Y nunca falta Me mueve con poder Es la que me sostiene Me mueve con poder La que me alcanza Y nunca falta Me mueve con poder Me mueve con poder Tu mano Señor Tu mano Señor La que me alcanza Y nunca falta Me mueve con poder Es la que me sostiene Tener Me mueve con poder La que me alcanza Y nunca falta Y nunca falta Me mueve Bebe la mano de Dios La mano de Dios La mano de Dios Jesús en la cruz murió Su vida dio como un cordero Como un cordero Y ya su sangre me lavó Por eso yo no tengo miedo No tengo miedo Quiero de ahora en adelante Que él no sepa el mundo entero El, oh, el mundo entero Que si yo vivo es por mi Cristo Porque él me amó primero El, oh, porque me amó primero Jesús en la cruz murió Porque él me amó primero Él, oh, porque me amó primero Y Jesús en la cruz su vida dio Y es por eso que hoy le alabo yo Y libre soy Del pecado y las cadenas me salvó Y me ha dado vida nueva Libre soy Del pecado y las cadenas me salvó Y me ha dado vida nueva Libre soy Y libre soy Del pecado y las cadenas me salvó Y me ha dado vida nueva Y me ha dado vida nueva Libre soy Del pecado y las cadenas me salvó Y me ha dado vida nueva Oh, 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 oh Él me ha dado vida nueva Oh, 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 oh Él ha roto mis cadenas Oh, 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 oh En la cruz Cristo murió por mí Oh, 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 oh Y por eso yo le canto así Oh, oh, oh Porque él me ha dado vida nueva Oh, 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 oh Él ha roto mis cadenas Oh, oh, oh Mi libre soy Del pecado y las cadenas me salvó Y me ha dado vida nueva Libre soy Del pecado y las cadenas me salvó Y me ha dado vida nueva Al tonight me salvó Y me ha dado vida nueva ¡Gracias! Templo Charles Gracias. Gracias.